Entonces, Monaguillos Capuchinos, ahí están los muchachos para que suban las fotos, suban todo, todo lo pueden encontrar en el Facebook de Monaguillos Capuchinos y el próximo sábado estarán nuestros hermanos, nuestros amigos de banda Cunclavis a las 8 de la noche y el domingo estaremos con el cuarteto Los Príncipes o una serenata a nuestra Virgencita de Los Ángeles a las 12.30 de la noche.